hola hoy os traigo aquí un vídeo muy apropiado para estas fechas que es el portal de belén que se ha situado en calle real número 34 en frijiliana para que todo el mundo pueda verlo es muy bonito es digno de ver y representa al pueblo actual con figuras de antaño claro venga y que lo disfrutéis hasta luego y feliz navidad un saludo